El invoque para el final del juego El juego Cali El juego El juego Para los partidos El juego Los equipos Esperan pasar de ronda Orronka En la primera parte Mira Ah no, no estaba mirando, boludo no, boludo, así vamos mal la jugada que termina con la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrados el que mejor técnica tiene que la cuela el partido que recibe su primer gol estamos uno a cero vamos a levantar, vamos Navarro Pelota que lleva lejos y a la tribuna Como la dejó salir aquí Bala ahí Pieden la pelota Puede ser una gran oportunidad si el lateral hace el largo Saco No Ah, ya estoy recaliente No tengo ni idea de jugar Vamos chicos, vamos No solamente lo esperamos nosotros Sino también el público Y sus compañeros Y era muy difícil hacerlo Pero es cierto Normalmente no hace esas cosas Han perdido la redonda Lescott Es un gran momento Más Más atrás, más atrás, más atrás Más atrás No hayamos hasta el medio campo Vamos que el medio campo lo cubran los chicos adelante Vamos a esperarlo ahí Ahí no más, ahí no más ¡Está esperando! ¡Vaya forma! ¡Qué lucho! ¡Loco! ¡Ay, mi amor! ¿Quién se está yendo corriendo? Perdón, no querían reventarlas, pero... Irán para sacarlas de ellos. Yo para arriba. No, no, no. No, no, no. Lógico de nuevo. ¡Y le va a pegar! ¡Sarra! ¡Se ve ese balón! ¿La calculo mal? Dame la mifa, ahorita el próximo. Vos si no quedás descubierto ahí. Sí. Sí, sí. Mario, ¿ya fuiste alguna vez al doblete acá abajo? No. Barcito, el doblete. No, ¿por qué? Aquel que recuerda la temporada del 95-96 de Anticci, el doblete del Atlético. ¡Ah! Ahora sí, sí que me acuerdo el pasado del 90, pero no me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Nos compramos un circo y nos crecen. ¡Jejeje! Nos crecen los enanos. Arquero 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 arquero. Y esta pelota que será pasión... labio número de estal en letras en mi tomar behavior ahí... Ok, T Coco. Lógico sea la pelota... ...c Condición. ¡ Latgkin siempre se confunde la pelota! levanta la bandera Mario Orsay no se puede discutir bien estaba adelantado pero otra solo por ahí che ¡Muy bien, Arquero! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, bien, mal! ¡Guarda y medio! ¡La pelota le llega como un peluche! ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? ¿Qué hubo puesto de arma? ¡Hace bien para despejar el peligro! A ver si logran sacar ventaja de este lateral ¡Muy mal, Cintro! ¡Le ha quedado muy fácil al defensor! ¡Llega al área chica! ¡Eriksen! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! ¡Ay, Dios! ¡Tanto! ¡Paputa, man! ¡La jugada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrados! ¡Es la técnica que tiene en la actualidad! ¡Queda claro que este marcador empieza a inclinarse solo de un lado! ¡Ay, Dios! ¡Es un desastre, boludo! ¡Impresionante lo de este arquero! ¡Se ha quedado con el balón! ¡Termina la primera parte! ¡Poneme, MD, MD! ¡Anti! ¿Dónde? ¡MD, MD! ¡User disconnactado de tu canal! ¡Es un desastre, boludo! ¡Se ha quedado con el baticón! ¡Se convirtió en el salario deano, poll camouflage! el segundo tiempo a orillas del Manzanares en el Estadio Vicente Calderón esa pelota les ha quedado en el medio campo tiró el taco y ha perdido la pelota bien parado enorme anticipación bonito pase con Kumba y todo esa pelota que se escapa una puta jugada la colocación es todo gran anticipo y se queda con la pelota eh loco hasta que te parió le va a pegar y puede ser esta es ha sido una brillante atajada del arquero buen rechazo del arquero ay no dale pecho es penal sin duda es penal pero solo le he sacado la amarilla bueno por lo menos es lo que han ganado no han perdido el hombre pero si tiene un penal en contra lo hizo desde el punto penal pesado pesadísimo que este muchacho marito vaya a comprar la lotería bien afortunado si señor ojalá juega a la lotería porque realmente pelota que toca pelota que va un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo no está solo tiene compañía Bjorx quiere pegarle ha hecho muy bien para tapar ese disparo Gagó esa pelota que se va lateral también lo dan y que tengo el saque largo es penal a ver si lo puedo tirar poco los hinchas visitantes que llegaron al estadio pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el labra de las puertas y déjelo salir los hinchas locales en silencio y me parece un gana de volver a casa y muy asustado muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así un equipo tan dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existió a lo que llevamos de partida balón que les queda justo en el cinturón del terreno la pija palomo ay no te quise molestar no te quise molestar pasa nada no pasa nada me trae el tiro de esquina me trae el tiro de esquina arriba vos da ningún credencia arriba ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse mario el esfuerzo es bueno el contacto con la pelota horrible se me cerraron las ventas igual el tema es que en este partido nos hicieron cuatro goles pero ninguno nos hicieron con los tiros esos que nos hacen en todos los otros partidos el resultado de estar bien parado intercepte el balón ¿dónde están? perdón ya me voy, me voy, me voy por la punta no, me marco, me marco la pica Navarro le pido goooooool un gol para creer que se puede chupame la pija palomo no solamente lo esperamos nosotros sino también el público y sus compañeros y era muy difícil de hacerlo peligroso cinturón y se metió por ahí viene el mano a mano le pega y le pega bien ahí maquillamos un poquito por lo menos tarde que más y luego que tarde la concha la luz con elegancia mario pero para la elegancia también hay inteligencia y hay que tener la cabeza muy fría espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota la pelota que abandona y saque de manos ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón la música la pone el contrario la defensa la verdad que la está bailando fenomenal se pasaba no más se pasaba no más quédate arriba quédense arriba y la pelota que sale disparada ya se nos queda el portero ya se nos queda el portero la borro vamos eh vamos eh vamos eh para un final vamos a apretar al medio ahí cuando salga de contra de contra la diferencia es de uno que puede ser Fernando este gol el del consuelo o el del milagro y ahí se vienen al ataque buscando empatarlo puedo entrar no puedo entrar bien 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 a él lo tiro largo da menos que lo tiro largo vamos eh si metelo metelo todo en el área metelo en el área boludo vamos muchacho vamos vamos ha recuperado muy bien el cuadro defensivo nosotros nos calentamos eso también que tal en el centro Dani hay que metete en el área o lo tiene largo tengo largo bueno dale vamos al área vamos 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 gran intervención oportuna intervención que culo la concha de tu madre vamos que estamos vivos estamos vivos bien bien eso le paro tan feo Mario ah 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 pero a eso le pasó también en el 15 minutos le hicimos 3 goles le pasa esa cosa no es cierto es que no podemos tener que hacer 5 goles por partido para ganar esto es no existe vamos a practicar muchachos